A propósito de las circunstancias bélicas en Medio Oriente, quien va a viajar justamente tanto a Israel como a Palestina es el flamante presidente del gobierno español, en realidad, quien estrena su segundo mandato por estos días y lo hará con este viaje el próximo día jueves. El presidente viajará a Israel y Palestina pasado mañana para abordar el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre, además de la crítica situación humanitaria en la franja de Gaza, asediada desde entonces por las fuerzas de Israel. Lo hará junto al primer ministro de Bélgica, Alexander De Kru, que relevará a España en la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea a partir de enero. Ambos se verán con el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Tal y como recuerdan fuentes gubernamentales, será su primer viaje internacional tras ser investido el pasado jueves. En dicho debate se comprometió a trabajar duramente en la legislatura, tanto en España como en Europa, para que se reconociese a Palestina como un Estado, una promesa que ya anunció en 2015 y con la que trata de contentar a su mar, que ha tratado de tomar la bandera de Palestina como propia. Estando en funciones, recibió en la Moncloa a varios de los actores implicados, como el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Benzaquén, al secretario general de la Comisión Islámica en España, Mohamed Hazana. También hizo lo propio con Rodica Radian Gordón, embajadora de Israel, con quien el Ejecutivo mantuvo un incidente diplomático por la decisión de la Embajada de acusar a ciertos elementos del gobierno de alinearse con Hamas, en referencia a la ya exministra Ione Belarra. ¡Gracias!